A quien más amas, a quien más esperas, a quien más te importa, es siempre a quienes más cuidas. Cuídalos también en la comida con aceite Vivi Canola, el aceite cardioprotector que ayuda a reducir el colesterol, retrasa el envejecimiento celular y aumenta las defensas para que disfrutes de una vida más saludable. Aceite Vivi Canola, comer bien y sentirse bien.